Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar En una camisa, pantalón, vaquero Una canción, ¿dónde irás? ¿Y dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recoger el punto en su velero y navegarla y dar a navegar Y se marchó y a su barco le llamó de libertad Y en el cielo descubrió gaviota Y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó de libertad Y en el cielo descubrió gaviota Y pintó las estelas en el mar Su corazón busca una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron pente con los demás la hallará Con los demás que se durmió Y de la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviota Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió, ¿cómo está? Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió que había otas y pintó estrelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió que había otas y pintó estrelas en el mar.